hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo una previa del gran premio de australia 2018 fórmula 1 bueno como sabemos este fin de semana por fin comenzará la nueva temporada 2018 de la fórmula 1 y comenzará como siempre lo ha sido desde la temporada 1996 en el gran premio de australia en el circuito semi permanente de albert park el circuito alberto del parque la ciudad de melbourne y bueno como sabemos como yo ya les dije se disputa en el albert park desde el año 1996 y desde esa temporada siempre casi siempre ha sido la fecha inaugural de cada de la fórmula 1 y bueno recordemos que anteriormente se corrió en adelaida entre los años 1985 y 1995 y y bueno espero que sea una muy emocionante carrera espero que ferrari pueda obtener la pole y ganar esta esta carrera para que por fin se salga de sus malos resultados y bueno espero que sea muy emocionante la carrera y con esto me despido nos vemos en otro vídeo adiós que me fuera chau